Esto es lo que les mostraba. Aquí lo que se indica son los intervalos. Estamos viendo, es decir, los negros son intervalos disonantes. Es una estadística. Una estadística de todos estos 20 individuos que han analizado. Es decir, los negros disonantes no significan tonos extraños o microtonos. Significa segunda menor, segunda mayor, séptima menor, séptima mayor, novena menor, novena... Para que no nos líemos. Es decir, disonante no es que esté fuera de la escala. No. Es que es uno de los intervalos que nosotros... Los intervalos ni son disonantes ni dejan de ser disonantes. Es decir, la séptima está ahí, como la segunda está ahí, y es lo que es. Pero estos pájaros prefieren... Vean que, por ejemplo, las menos tenues, las que están a mitad, gris oscuro, son terceras y sextas. Lo que durante la historia de la cultura occidental, pues a veces consonancias, a veces no. Pues aquí tenemos tercera mayor. Es decir, que del 100% de cantos, pues las octavas mayores alcanzan aquí, quintas, ponen la P por perfect, perfect, octava, perfect, quinta, octavas, quintas, cuartas, onceavas, doceavas, la octava más una cuarta, unísonos. Es decir, de toda la producción, de la producción total, la estadística, pues aquí la tiene. Aquí indica el porcentaje y aquí los intervalos. Es decir, que llamaremos a estos disonantes, pero no dejan de ser tonos y semitonos dentro de una escala que no son... Si lo relacionas con algo, pues entonces es disonante, pero a per se. Bien, pues, a ver qué más tengo por aquí. Ah, sí, también el número total de los que grabaron con estos y el número de tipos diferentes que cada individuo usaba. Aquí están los 20. Hemos visto algo de M1, de M1W1, del 5, del 15. Y aquí tienes el número total de intervalos que utilizó este, 18, que eran, el más frecuente en este individuo, octavas perfectas, séptima mayor, sexta mayor, 17%. M2, 34, 15 tipos diferentes de intervalos, pero de ellos un 15% eran cuartas, cuartas puras. Y así con todos, no hace falta que detalle esto, el artículo también se mencionará, está en inglés, claro, creo que es descargable también en internet. Y solo para ilustrar lo que vamos a ver ahora, aclararles un poquito más. Estas son las otras dos especies emparentadas, de la misma familia, que el huirapuru, pero que aquí se ve que ya no muestran tanta preferencia. Gracias.